Hola a todos, hoy trabajaremos en la identificación de la falla que ocurre en las puntas eje lado caja de los Hyundai Atos y vehículos similares. Para identificar la causa de la falla de la punta eje lado caja, primero tenemos que tener conocimiento de cómo es su funcionamiento. Para este caso y en muchos similares del Hyundai Atos, el fabricante ha diseñado una medida de desplazamiento, la cual consta desde la base de la copa hasta la parte donde empieza la caída de la copa final de 5 centímetros. Eso me garantiza que haya un ángulo de caída y no tope la barra con la cuna o la copa que se genera en la caída. Una de las fallas más comunes es el llamado traqueo o sonido de la punta eje lado caja, cierto, el cual es generado porque la triceta trabaja por encima o por fuera de la medida especificada y aquí se va a generar el golpeteo de la triceta con la copa. Una de las mejoras que se puede hacer y que han hecho ciertas marcas es alargar y eliminar el chaflán alargando la pista hasta la parte final de la copa. Eso nos produciría que al momento de que haya un inclinación o del motor o un hueco o algo, la barra quedara pegando contra el filo de la copa. Otra es alargar la copa, pero si alargamos la copa en los vehículos que tienen una medida estándar y no hay problemas en la diferenciación entre lado rueda y lado caja como lo veremos ahorita y su causa, me va a generar también que se golpee. La recomendación, una de las recomendaciones es revisar los soportes de motor, los bujes de las cunas y otra causa también puede ser que le están adicionando unas arepas a los soportes de amortiguador para levantar el vehículo y cuando nosotros levantamos el vehículo lo que simplemente hacemos es esto, él tiene una medida estándar, pero si lo levanto, si levanto el motor va a perder su medida, tanto como si lo levanto como si lo dejo caer. Si lo dejo caer, él va perdiendo su medida y eso nos genera la causa, esa es la causa que genera la falla en las puntas C y lado caja del motor. Lo correcto será tomar las medidas del caso, como es verificar los soportes de motor, cambiarlo si es necesario, cambiar los bujes de las cunas y podremos dar fin a la falla de la punta del autaje sin necesidad de salirnos de los parámetros del fabricante, que es la idea, la idea principal es no salirnos de esos parámetros.